Si quieres guerra Si quieres guerra Estamos presentes Bajen pa' que esta bala para ti no podrán esconderse Si quieres guerra Estamos presentes Bajen pa' que esta bala para ti no podrán esconderse Si quieres guerra Estamos presentes Bajen pa' que esta bala para ti no podrán esconderse Si quieres guerra Estamos presentes Bajen pa' que esta bala para ti no podrán esconderse Yo no me siento solo porque sé que en la calle todito nos cuidas Déjate en nosotros penas, recuerdos y alegrías Cuando en todos esos días tan solo reías y compartías Ahora siento que por la noche solo me miras Pero no puedes responder a lo que te hablo Tú pinta hasta la esquina siempre marcándose el barrio Anoche quisieron cagarnos los cabros Pero tú siempre nos cuidas, ángeles envías y eso nos salvo Los porcos paran bajando a cobra, quieren joder y no van a parar hasta solo hacer la guita Pero yo sigo rapeando, seguimos luchando Yo sigo tratando vivir esta vida, maldita que todo te quita Y estoy aborrecido por culpa de hijos de puta que quitaron tu vida desde tu partida Seguimos en lío, llenando vacíos en el barrio, nadie te olvida aquí Vamos a hacerle entender estos malparidos que las cosas ya no son así Que por siempre estás aquí, bajo mi sueño te vi Voy a hacer realidad todas las cosas que me dijiste es ahí Sí, varios son los que se irán por ahí Pa' que se quemen ton Que estas balas para ti, por eso prendo el blunt Seguimos parados y fríos como party, entonces te extrañan los parties y andar es ton Varios son los que se irán por ahí pa' que se quemen ton Que estas balas para ti, por eso prendo el blunt Seguimos parados y fríos como party, entonces te extrañan los parties y andar es ton Varios son los que se irán por ahí pa' que se quemen ton Yo es que Jeyel Sika, balas para ti, por eso prendo el blunt Seguimos parados y fríos como party, entonces te extrañan los parties y andar es ton Tenía Navidaderecords Gracias por ver el video